Tubas y Tubos, episodio 98, edición de verano. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio número 98 ya del martes 4 de agosto del 2020, programa dedicado a todos los que para dormir bien necesitan un silencio cuasi absoluto. Y yo soy uno de ellos porque la verdad es que cuando todo está en silencio la verdad es que se descansa muy bien, pero os podéis imaginar lo que ocurre cuando no lo está. Así que bueno, hoy es martes y como viene siendo habitual tocaría responder a vuestras preguntas, pero esta semana vamos a cambiar el orden de los programas y hoy será el día del repaso de los aparatos respiratorios y vamos a hablar del Big Builder. Y este cambio se debe a que el próximo jueves vamos a contaros el inicio de un nuevo proyecto que tenemos entre manos, digo tenemos porque somos varias personas y creo que os va a interesar mucho, así que estar atentos al podcast del jueves. Y como siempre quiero recordaros que en cursos.davidtubo.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 17 cursos con más de 170 lecciones y solo por 13 euros al mes. Hoy publicamos la novena lección del curso de marca personal para músicos en la que vamos a hablar de herramientas muy útiles para poder desarrollar de una forma adecuada nuestra marca personal. Vale, darle un ojo que yo creo que os va a gustar. Y vamos a por el tema de hoy y el aparato de hoy en cuestión que es el Bridge Builder. Bueno, el Bridge Builder se trata de un tubo de plástico con una pelota de ping pong en su interior y en la parte superior, es un tubo cilíndrico y en la parte superior de este tubo que está cerrado, pues hay tres agujeritos de diferentes tamaños con los que vamos a poder variar la resistencia al paso del aire cuando realizamos ejercicios de respiración. La verdad que es un aparato muy bueno para sentir la inhalación y la exhalación de forma completa, ¿vale? Al usarlo vamos a visualizar algo parecido a lo que hace un violinista con su arco cuando lo mueve, ¿no? Desde la punta hacia el talón y esa es toda nuestra respiración. Y esa es la que luego vamos a poder utilizar, por supuesto, pues cuando tocamos. Porque es verdad que los músicos de viento, los músicos de viento metal sobre todo, nos cuesta exprimir nuestras respiraciones, sobre todo a la hora de inhalar. Nos cuesta llenarnos mucho. Si lo hiciéramos así, y esto es una de las cosas que trabaja este aparato, pues veríamos cómo tendríamos muchísimo más aire y eso iba a tener grandísimos beneficios en nuestro instrumento, ¿vale? Y a la hora de tocar. Entonces, algunos beneficios son, trabajar con el Breathe Builder nos permite un gran control de la inhalación y la exhalación. Vamos a aprender a sacarla al máximo partido. Por supuesto, como todos los aparatos de respiración, desarrolla la capacidad pulmonar. También potencia que la atención se mantenga sobre la inhalación y la exhalación el máximo tiempo posible, lo cual es muy importante, ¿vale? Y el resultado principal de utilizar el Breathe Builder es que mejora sustancialmente el sonido. Sin duda alguna, este Breathe Builder es el aparato respiratorio que más me gusta y, por supuesto, es el que más recomiendo cuando alguien me pregunta. Yo lo he usado tanto conmigo como con mis alumnos en las clases y veo una rapidísima mejora en lo que a resultados o no se refiere, ya que después de hacer cinco o seis series de inhalaciones y exhalaciones hemos movido un gran flujo de aire y, por supuesto, estamos con respiraciones muy completas y el resultado final es que cuando cogemos el instrumento suena el doble. Por lo tanto, el Breathe Builder, en mi opinión, es ideal para los músicos que tocan los instrumentos de viento metal, sobre todo. Quizás nos viene genial a los grandes, ¿no? A la tuba, al bombardino, al trombón, pero viene también muy bien para la trompeta y el trombón. Aquí quiero hacer un inciso porque este aparato viene con dos tubos, uno más gordo, más ancho y otro más estrecho. El tubo grande es para los músicos que tocan con grandes respiraciones, con grandes flujos de aire, como la tuba, el bombardino, los trombones y también la flauta travesera. Y, en cambio, para los músicos de registros más agudos, vamos a decirlo así, músicos de viento, como el clarinete, como el oboe, pues tenemos, y la trompeta y la trompa, en el caso de los instrumentos de viento metal, tenemos que utilizar el tubo más pequeño, ¿vale? Porque simula un paso de aire a más presión, ¿vale? Así que, bueno, muy recomendable. Como siempre, en las notas del programa os dejo un enlace a mi canal de YouTube, donde vais a ver un vídeo donde explico cómo usar el Bridge Builder de una forma más visual. Así que, nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra presentación de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y, en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Un saludo!